Hola amigos robertviteros, como están todos? Bienvenidos a un video más de su canal Robert Vice Bueno amigos, en el día de hoy no voy a darles nada de mecánica Solo quiero agradecerles a todas las personas por el apoyo Por la compra de las herramientas, amigos hemos vendido Se ha vendido muchísima herramienta Quiero anunciarles que muy pronto voy a estar en Linio Amazon Y... Linio Amazon Y hay otra que nada más se me fue la paloma Bueno, Linio Amazon y otra Chopee Si voy a estar Linio, Amazon y Chopee Por las cuales voy a manejar el tema de las ventas internacionales Falta poquito amigos, tengan bien paciencia Las personas lindas de México Preguntan mucho mis herramientas Honduras, Argentina, Chile Todas las personas interesadas, amigos Les van a llegar las herramientas a un buen precio Y no tan costoso el envío Como si fuera si me las compraran directamente a mi Entonces por estas aplicaciones Voy a estarles vendiendo a ustedes eso Hoy estuve mandando a hacer más herramientas Porque por lo que veo me voy a quedar corto Entonces de una vez abasteciéndome Teniendo en cuenta pues el conflicto que se puede desatar en Taiwán Y ese tema Esto podría pues encarecer las herramientas que vengan importadas Y otras cosas Y podría encarecer los productos que yo necesito también para fabricar las mías Entonces pues esas son las noticias que les tengo amigos Gracias a las personas por su compra Gracias a mi amigo Walter Mejías allá en Venezuela Que me hizo esa compra grande de herramientas Llevó todo un kit completo de las herramientas Robert Tools ¿Sí? A todas las personas que me han comprado un extractor Que una cosa, que la otra Gracias a todos los amigos La verdad me han ayudado mucho A crecer Vaníense amigos Extractores cómicos De todos los que fabrique Solo me quedan tres nada más Tres Hoy fui a mandar a hacer más Porque ya me quedan tres extractores Amigo O sea ¿A qué hora se fueron todos esos? Uno despacha, despacha Y si no lleva una contabilidad bien Agota los recursos Y cuando le preguntan una herramienta No la tiene disponible No quiero que eso me pase Entonces pues amigo Gracias a todos los que me han apoyado Me han comprado herramienta Me parece que es un precio bastante justo Y que le estoy dando Un precio muy bueno ¿Sí? Un precio más barato Que otras herramientas Y que tienen mejor calidad Mejor tecnología Lo que yo le decía A un amigo ayer Amigos Él fabrica marcos de bicicleta Él fabrica marcos Él solda Y estábamos hablando De por qué la industria nacional De los que fabrican marcos En acero en Colombia Les iba tan mal Y es porque ellos buscan La peor tubería Los peores bujes Los peores topes Buscan todo lo más barato Para poder estar más barato Que su competidor Yo no Yo no estoy buscando Los artículos más baratos Yo estoy buscando Los artículos más buenos Para meterle la mejor calidad A mis herramientas Con un precio competitivo Y asequible Esa es la idea amigo Entonces la verdad Estoy súper feliz Me tocó traer y reforzar El ciclomotor de carga Amigos El que ustedes alguna vez Me ayudaron financiando Muchas personas Que me ayudaron económicamente Para terminar ese proyecto Ya les voy a hacer todos los ajustes Porque ahí es donde yo transporto Todo el tema del hierro Que compre esto Que traiga aquello Todo lo que es peso Yo lo transporto ahí Y me ahorro El tema de transportes Taxis Camiones Etcétera Entonces bueno amigos Estoy feliz Gracias a Dios amigos Miren Miren como Como la he guerreado Y ustedes han visto Mi progreso Empecé trabajando en la calle Si Luego en mi casa Pandemia en la casa Ahí fue donde inicié Con el tema del canal Si Hice una sociedad Muy mala Que estuve en Cafón Floresta Pésimo negocio Ahora estoy acá solo Y miren como ha ido creciendo Mi taller amigos El taller está súper Está full Si Ahora tengo mi marca De herramientas propias Ya no le distribuyo Cosas a nadie Y mañana amigos Me va a llegar Una grasa súper buena Que no se pierdan El tiro de mañana Que sé que les va a seguir Me va a llegar Una grasa súper buena A un precio Muy muy económico Mañana llega Entonces para que ustedes Estén ahí pendientes El canal amigos Gracias a todos Y aprendan de mi ejemplo amigos No dejen nunca Que nadie les diga Que no se puede No dejen nunca Que nadie les diga Que no eres capaz No dejen nunca Que alguien les diga Que vas a fracasar No 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 El fracaso y todo Está aquí Si ustedes se mentalizan Le meten la ficha Trabajan bien Trabajan con amor Les va a ir bien En sus emprendimientos Amigos Sobre todo Honestidad Hay que ser muy honestos Con el cliente No hay que robar al cliente No hay que coger al cliente Con un cajero automático Tengan en cuenta Estas cosas amigos Y verán que tendrán éxito No se volverán millonarios No se volverán ricos Pero sabrán que la plata Que se han ganado Ha sido por el sudor de su frente Y no por tramposear A los clientes O otras personas Recuerden que lo que Mal ha venido llega Así mismo se va Bueno amigos Estoy feliz Que ya compartí esto con ustedes Un abrazo para todos De Robert Vice Ya saben Pregunten por las herramientas Que necesiten Tengo disponibilidad De todo en el momento Y suscríbanse al canal Amigos Saben que estoy en Facebook E Instagram Como Robert Vice 26 Chau 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 chau